¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos las instrucciones, todo perfectamente explicado, hecho para leerdos como yo, con muchos dibujitos, con muchas pamplinas, cómo funcionan cada una de las fases, el módulo Día del Juicio, que es un tablerillo especial que tiene, el módulo Solitario, que llamaremos Cronobot, y un pequeño resumencillo de todos los edificios que nos vamos a encontrar, los poderes de los líderes, las habilidades que tienen, las cartas de puntuación de final de partida concretamente, los tableros individuales, los poderes individuales de cada una de las razas, de los grupos, aquí tenemos unas reglas opcionales, en fin, un majado de páginas, 34 páginas, que parece mucho, pero en realidad no es tanto. Y aquí una pequeña hojilla de referencia con toda la iconografía que nos vamos a encontrar. Bueno, toquencillos del jugador de color verde, la línea temporal, la puntuación, el cuadernillo, carticas con fases de juego y cosas varias que ahora les enseñaré, aquí tenemos el tokenamen, formado por edificios y los super proyectos, aquí tenemos el tablero de los jugadores, lo voy a abrir así rápido para que lo veáis, aunque lo tengamos ahora como detalle, este lado es para 2-3 jugadores, este lado es para 4 jugadores. Hay una diferencia en cuanto a espacios que se puede componer en un sitio o en otro. Tablerete que pondremos así o pondremos así en determinado momento de la partida, lo entenderéis, tableros individuales de cada uno de los jugadores que tendremos en pequeñito, anexo al tablero grande, uno por cada una de las distintas facciones, de cada uno de los distintos caminos, tablerete de la expansión, que os lo voy a intentar abrir, así, no tiene mucho más secreto, tablero del cronobot, el modus solitario, que tenemos así, con este picharrondanga que es el cronobot con la cara en el pecho, otro tablerillo de uno de los caminos, y ahora tenemos por aquí, token de publicidad, dadiviris y personajes varios, aquí tenemos algunas carticas, ahora les enseñaré en qué consisten las cartas, aquí tenemos los tokens de cada uno de los estandartes de las razas que pondremos, vamos, de jugador inicial y unos cuantos dados, los dados de los proyectos, los dados de la anomalía, la ceana donde poner los dados, tokencillos del jugador marrón, tokencillos del jugador amarillo, tokencillos del jugador azul, de lo que yo hoy, cuando me picáis que no aparecen lo que yo hoy, recursos tipo A, aquí tenemos el neutronio, el salchichonio, el botijonio, lo tenemos aquí, todos y cada uno de ellos, puñaico de cartas que les explicaré en qué consisten, aquí tenemos lo que será la expansión del juego al oficial, los exotrajes, aquí tenemos los que vienen con el juego básico, y después enseñaré los que vienen con la expansión en otro vídeo, y aquí tengo toda una suerte de tokencillos varios, que está formado por lo siguiente, el agua, que tenemos de dos tipos, agua de uno, agua de cinco, lo pondremos en esta zona, los recursos que son el equivalente a lo que os he enseñado antes, dentro de estos cubitos de aquí, pues los cubitos amarillos son estos cubitos de aquí, los cubitos grises son los cubitos de estos de aquí, tan simple como eso, lo tenemos en las dos formas, aquí tenemos puntos de victoria adicionales, aquí tenemos proyectos de todos los colores, olores, sabores, formas, materiales, aquí tenemos en estas losetas no se construyen más, aquí tenemos más losetas en estas no se construyen más, aquí tenemos para la segunda parte del juego, aquí tenemos trabajadores científicos, perdón, ingenieros, aquí tenemos trabajadores que son genios, aquí tenemos trabajadores que son científicos, aquí tenemos trabajadores que son administrativos, estos son los que tendremos a lo largo de la partida, aquí tenemos unos toques especiales que utilizaremos para pagar más, para sacar exotrajes a la calle, aquí tenemos toquencillos de anomalía, en fin, pues todo este majao es lo que trae, palabrita de niño Jesús, que estoy conservando el inserto para enseñaroslo en la reseña, porque va a ir a la basura conforme la termine, voy a intentarlo todo dentro de esta caja, aunque explote, no sé, bueno, os monto la partida y vemos cómo va. Bueno, pues aquí tenemos el montaje de una partida a este anacroni con severísimos problemas de espacio. ¿Qué es todo este maremas nun que he montado aquí en lo alto de la mesa? Pues os lo explico poco a poco. Tablero común para todos los jugadores, que tendremos que poner por el lado del número de jugadores que seamos, pondremos esta losetilla por este lado, ahora entenderéis que hay al otro lado, colocaremos aquí el dado de paradoja, aquí colocaremos los dos dados de los distintos descubrimientos, ahora pondremos una línea temporal formada por estas losetas, de las cuales serán cuatro asteroides y tres, y pondremos encima de cada una de ellas lo que se llamarán los superproyectos. Encima de la que corresponde al metorito no colocaremos ningún superproyecto. Ahora barajaremos las cartas de reclutamiento y las pondremos aquí, barajaremos las cartas de puntuación de final de partida, sacaremos cinco y las pondremos aquí, el resto a la caja, barajaremos las cartas de mina, barajaremos cada uno de los distintos cuatro tipos de edificios que hay y le daremos la vuelta a cada uno de ellos, y a cada jugador se le dará el tablero que le corresponde al camino que ha elegido, es decir, a su facción, y se le darán todos los toques que le corresponden en forma de ficha de camino y todas las losetillas de diformidad que tendrán cada uno de los distintos jugadores, que serán iguales pero cambiando el color de cada uno de ellos, y le daremos todos los exotrajes, que serán estas fichillas tan graciosas que tenemos aquí. Pues una vez que tenemos hecho esto, adicionalmente le tenemos que dar esto que tenemos aquí, que es este tablerito que ya no me cabe humanamente en la mesa, que conforma el camino una puntuación concreta que recibirá en un momento de la partida, que es cuando cae el meteorito y manda a tomar por saco la tierra, y esto que será lo inicial, que es uno de los dos modos de coger los recursos iniciales en la partida, le daremos los dos personajes, de los cuales se quedará uno y el otro lo mandará a la caja a fregar, y le daremos una cartita hecha con el resumen de la fase del juego, que por el otro lado es que sucede cuando hay un impacto. Pues lo que hará este jugador será quedarse con uno o con otro, el otro lo quita de la partida, y empezará la partida cogiendo los recursos que tenemos aquí. En este caso el jugador amarillo elija el personaje que elija, tendrá tres de agua, dos de titanio, uno de oro, uno de uranio, cogerá cuatro tokencillos de estos, que son de energía, para mandar los exotrajes a la tierra, cogerá un token de descubrimiento, sea cual sea, cuando nos encontramos este icono, y ahora cogerá un ingeniero que lo pondrá en este lado de su tablero individual, que ahora os explicaré lo que es, y por este lado del tablero individual cogeremos dos científicos y dos administrativos. Esto os imagináis que cabe aquí perfectamente, porque tengo una mesa y una cámara que corresponden a alguien en condiciones, y no a la basura que tengo aquí de espacio. Pues esto lo dejo aquí aparte, y ya tenemos el montaje inicial de la partida de este anacroni. Le hemos dado la vuelta a cada uno de los primeros edificios, y ahora sacaremos una carta de reclutamiento, sacaremos una carta de mina, esto como os he dicho, ya tendríamos que tener cinco en la mesa, y el resto lo mandamos a fregar a la caja, que sería la puntuación final de partida, y ahora sí, ya más o menos, comenzamos una partida este anacroni. Vamos a ver cómo va. Me ha falta una chorra, no me regañéis los comentarios, ¿vale? Esto va aquí en cada jugador, esto va aquí en cada jugador. ¡Hala! Ya no me falta más nada. ¡Seguimos! Anacroni se desarrolla a lo largo de siete rondas, que vendrán conformadas por esta línea temporal. Fijaros que existe aquí un punto de inflexión, que es este asteroide. Pues cada una de esas siete rondas se dividirá en seis fases de juego. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, tendremos que seguir en cada una de las distintas rondas el orden que nos indica la cartita de ayuda. Una preparación, una fase de paradojas, una fase de activación, una de deformidad, una de acción, que será el grueso del juego, y una de limpieza. Vamos a ver cada una de esas fases que son tremendamente sencillas. Empezamos por la de preparación. Nos dice que tenemos que rellenar la reserva de mina, reclutamiento, revelar un nuevo superproyecto y desplazar las pilas de edificio. ¿Cómo funciona? Muy simple. Empezamos por la mina. La mina será esto que tenemos aquí. Será tan sencillo como darle la vuelta a la primera carta, al inicio de la partida, o pasar a la siguiente carta en las sucesivas, y rellenar con los huecos que nos indica aquí. En este caso nos dice que tenemos que rellenar con uno de oro, uno de uranio, tres de titanio, y lo tendremos que poner en esta zona del juego. Como veis, la mina tiene una particularidad que es para un momento de la partida, que es cuando sucede la cuarta ronda, cuando acaba la misma, entramos dentro de la segunda fase del juego. Y aquí siempre tendremos que poner un neutronio. ¿Cómo funciona? Hasta entonces, puede ser tan sencillo como coger las cosas que nos indicáis, y rellena los huecos. En este caso tenemos aquí, nos dice que tenemos que poner uno de oro aquí, tenemos que poner uno de uranio aquí, tenemos que poner tres de titanio aquí, en esta zona del juego. Y adicionalmente, lo que tenemos que hacer es rellenar los huecos con lo que nos indica aquí. Aquí ponemos el oro, aquí ponemos el titanio, aquí ponemos el uranio. Esto siempre será el mismo en todas las rondas, y esta parte, como ya os he dicho, hasta que suceda esto, se rellenarán con lo que nos indiquen las cartas, en el orden en que nos indica aquí. Realmente el orden lo cogeremos ahora, conforme lo explicaré. El orden este no significa mucho, pero tenemos que seguir lo que nos indica esta carta. Ahora, una vez que hemos hecho eso, pasamos a la zona de reclutamiento, que es esta zona de aquí. Tenemos que rellenar con los trabajadores que nos indique la carta. En los mismos términos que hemos hecho con la mina, se le dará la vuelta a la carta a la primera ronda, se pasará a la siguiente en rondas sucesivas. Y nos indica que para esta ronda tendremos disponible un científico, dos ingenieros, ningún administrativo, y un genio. Nos venimos a la reserva, cogemos los trabajadores que corresponden, y los ponemos al hueco correspondiente. Al genio lo pondremos aquí, administrativo no pondremos ninguno, aquí pondremos dos ingenieros, y colocaremos un científico en esta zona de juego, en la zona donde indican los espacios de cada uno de los trabajadores. Ya tenemos esa parte montada. Pasamos a lo siguiente, revelamos un nuevo superproyecto, revelamos el de la ronda siguiente. Lo ponemos aquí, y ya lo tenemos disponible para la ronda siguiente y para el resto de la partida. Y desplazamos las pilas de edificios. Cogemos cada una de las cuatro pilas de edificios y pasamos al siguiente edificio. De tal manera que haremos esto, 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 y esto, como me gustaría tener una mesa más grande. Pues tan simple como eso. Ya hemos terminado la fase de preparación. Lo siguiente sería la fase de paradojas. Pero me vais a permitir hacer un poquito de trampa. La fase de paradojas la voy a explicar un poquito más tarde. Paso a explicaros la fase de activación. Para explicaros esta tercera fase, que es la fase de activación, os tengo que explicar un poquito el tablero individual de cada uno de los jugadores. Lo que tenemos básicamente se divide en lo siguiente. Espacio para edificios de color amarillo. Espacio para edificios de color gris. Espacio para edificios de color azul. Espacio para edificios de color rojo. A su vez, tenemos aquí este hueco que irá referido a los trabajadores que vamos a tener y a cómo recuperarlos. Aquí tendremos los trabajadores que ya están cansados. Aquí tendremos los trabajadores que están descansados. Esta será la moral que tendremos en la partida y esta será puntuación de viajes en el tiempo. Esto será el hueco que tendremos para las anomalías y esto será cuando nos chupemos una anomalía. Tan simple como eso. Ahora, ¿cómo funcionaría la mecánica de los exotrajes? Como veis, tenemos aquí estos espacios, que son seis espacios, que van asociados a estos picharras dangas tan graciosos que tenemos aquí. Los colocaremos en esta zona. Puede ser tan sencillo en esta tercera fase del juego, que es la activación, como coger todos los exotrajes que tenemos y activar de cero a seis. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Este será gratuito, este será gratuito, este será gratuito. Pero si ponemos aquí, aquí o aquí, tendremos que pagar un coste. Por esta cara del tablero costaría lo que nos indique en esta zona del juego. Siempre que veáis el icono de el agujero en el suelo, significa que tengo que pagar esto y en este caso, al igual que en el resto de los juegos, la barra significa o esto o esto. Os lo voy a poner más sencillo. La otra cara es más simple. Si os lo pongo por la cara del juego, veis que será un poco más mecánico. Vuelvo a poner aquí la moral y los viajes en el tiempo aquí. Y ahora sería este que sería gratuito, este que sería gratuito, este que sería gratuito. Y ahora estos tres, colocar cualquiera de ellos, me costaría una ficha de las de energía que tenemos aquí. Un núcleo de energía de los que tenemos. Si gasto un núcleo de energía, me puedo traer este picharrandanga aquí, a esta zona de juego. Y ya los tengo disponibles. Una vez que ya he terminado de colocarlos, el resto que no coloque, los dejo aparte en mi zona de juego. No se van a utilizar dentro de esta ronda. Y recibiré uno de agua por cada uno de los espacios que no haya ocupado con exotrajes. De tal manera que como tengo dos espacios aquí, será tan sencillo como coger dos botillas de agua y traerlas a mi zona de juego. Esta no, que esta vale por 5. Las cojo a las dos y me las traigo a mi zona de juego. Tan simple como eso. Así es como funcionaría esta tercera fase, que es la fase de activación y cómo recibir los ingresos de agua. Vamos a ver cómo funciona la fase de diformidad. Para la cuarta fase de este juego, llamada la fase de diformidad, utilizaremos los setas de diformidad. En un alarde de originalidad. Como veis, son los setillas que tienen asociados distintos elementos que vamos a tener en la partida. De tal manera que este nos dará un neutronio, este nos dará uno de oro, este nos dará dos de agua, este nos permitirá poner un exotraje sin pagar el coste. Este nos dirá que si pagamos uno de agua me puedo traer un administrativo, me puedo traer un científico, me puedo traer un ingeniero, cubo verde de uranio... Es decir, tenemos toda una suerte de distintos elementos que nos servirán para ayudar determinados momentos de la partida dentro de esta fase de diformidad. Pues lo que hacemos será ocultar a todos los jugadores las losetillas de diformidad que tenemos. Y dentro de la ronda vemos que tenemos unos espacios dentro de la línea temporal. Ahora, lo que tenemos que hacer es, de todas estas losetas que tenemos en la mano, tendremos que separar 0, 1 o 2. Y en secreto lo que hacemos es, imagina por ejemplo que yo quiero sacar un cubo de esto de los verdes, un cubo de uranio. Tengo aquí esto y hago así. Pongo la mano y cuando todo el mundo ha terminado hacemos sushi, go. Y lo levantamos. Cogemos esta losetilla y la ponemos en nuestra zona de la línea temporal que corresponda a esta ronda. Por este lado de las losetas de línea temporal da exactamente igual el orden en el que lo pongamos. Solo contará la cantidad. ¿Qué quiere decir? Que si pongo esto aquí, yo cogeré inmediatamente un cubibiri de los verdes que me lo traeré a mi zona de juego disponible como recurso a partir de ese momento y esta losetilla se quedará aquí. ¿Qué particularidad tiene? Imaginad que estamos jugando por el otro lado del juego. Como vemos, sí afectará el orden. De tal manera que lo tendremos que ir poniendo comenzando por el jugador inicial y en el sentido de la aguja de reloj, colocaremos todas las losetas de diformida que ha ido sacando cada uno de los jugadores en ese sentido. De tal manera que imaginad, por ejemplo, que yo de entre 0, 1 y 2 elijo poner dos losetas. Lo que quiere decir que pondré la primera aquí y moveré a la derecha uno de moral conforme a las reglas que ahora explicaré que es el pago del agua y tendré que sufrir la penalización de que tendré que ir uno para atrás. Con lo cual habré hecho un poco el monger. Pero tan sencillo como es. Como en el jugador inicial, las losetas que ha puesto las vamos poniendo en el sentido de la aguja del reloj en cada uno de los distintos espacios. Las distintas losetas de diformida. Cogeremos inmediatamente los beneficios, cogeremos inmediatamente los perjuicios y por este lado lo dejaremos en cualquier orden y por el otro lado lo pondremos en el orden que os acabo de comentar. Tan sencillo como eso. Así funciona la fase de diformida. Vamos a ver, una vez que ya hemos hecho esto, cómo funciona el grueso del juego. Qué acciones podemos hacer aquí, qué acciones podemos hacer aquí, cómo funcionan los exotrajes y cómo funcionan las fichas de camino. Entramos en el grueso del juego y comenzamos la ronda de acciones. ¿Cómo funciona? Pues será tan sencillo como comenzando por el jugador inicial que será aquel que tenga la loseta de camino en esta zona del juego y en el sentido de la aguja del reloj cada jugador realizará todas las acciones gratuitas que quiera y pueda y una acción a elegir entre acciones de los trabajadores, acciones de exotraje o pasar. ¿Cómo lo hacemos? Pues sería tan sencillo como ver la forma de aquel sitio donde queremos realizar la acción. ¿Qué quiere decir? que este espacio hexagonal sólo podrá realizarse a través de un exotraje. Este espacio con esta forma sólo podrá realizarse a través de un trabajador. Este espacio redondo sólo podrá realizarse a través de una ficha de camino. La ficha de camino servirá para marcar lo que serían las acciones gratuitas. En nuestro turno podemos realizar todas las que queramos pero sólo podemos hacer una vez cada acción gratuita por cada una de las distintas eras. En este caso sería tan sencillo como por ejemplo por poner un ejemplo sencillote ponemos esto aquí recuperaremos en este caso todos los trabajadores pasándolos de este lado de este lado y ya tendremos esta acción terminada para esa era. Ahora ¿Cómo hacemos para colocar el resto de cosas? Imagina por ejemplo que quiero utilizar a un trabajador para llevarla a una zona de juego concreta pues imagina que quiero moverla aquí puedo llevar a cualquier trabajador pero ya empezamos con la iconografía nos dice que si llevo al trabajador que pongo aquí pagando el agua que me indica aquí abajo si el trabajador es un administrativo cuando acabe esa ronda se me volverá a la gente que está libre. Ahora ¿Cómo funcionaría esto de aquí? Esto es para recuperar a los trabajadores lo podemos utilizar de dos maneras o con una ficha de camino que sería algo gratuito pero perderíamos la moral es decir perderíamos punto de victoria al final de la partida o podemos hacerlo mandando aquí a trabajadores moveríamos hacia la derecha pero para mover hacia la derecha es decir para subir la moral recuperando a todos los trabajadores tendríamos que pagar el número de gotas de agua que tenemos debajo inmediatamente debajo en este caso imagina que pongo a este trabajador aquí pagaría 5 gotas de agua movería esto para la derecha y todos los trabajadores que se encontraran en la zona de cansados pasan inmediatamente a la zona de despiertos y están activos para esa ronda y para los sucesivos en tanto que no los uses de nuevo ¿Qué pasa? Imagina que no tengo el agua para pagar o que no quiero pagarla no tengo por qué gastar el trabajador cojo una ficha de camino sería una acción totalmente gratuita me lo traigo a esta zona de juego muevo hacia atrás y todos los trabajadores que tengo en la zona de cansados lo llevo a la zona de descansados tan simple como eso así es como os he explicado ya el ejemplo de cómo funcionaría la utilización de una acción gratuita la utilización de una acción de trabajador y ahora pasamos a ver las acciones que se refieren a trabajadores que pueden ser utilizados dentro de edificios como sería este caso por ejemplo aquí vemos que si coloco a un trabajador aquí pagando uno de uranio y pagando uno de agua coloco a este trabajador aquí inmediatamente me dará ese beneficio que me indica en esa zona de juego ahora os explicaré también cómo funciona la acción de construcción puedo mandar también a determinados trabajadores a losetas de superproyecto pero eso en el momento en que no salga una os enseño cómo funciona así como se colocan a los trabajadores me falta lo otro que os he comentado que es las acciones que enviamos fuera del tablero con nuestro exotraje ya nos tenemos que venir aquí al tablero principal de cada uno de los jugadores y dentro del mismo tenemos que diferenciar entre el espacio donde conseguiremos el agua el espacio donde comerciaremos el espacio donde buscaremos los descubrimientos el espacio de reclutamiento el espacio de la construcción y el espacio de la mina cogeremos cualquiera de los exotrajes que en la fase anterior en la fase de activación es decir la tercera hayamos puesto dentro de nuestra tablet individual cogemos a un trabajador y como vemos lo asociamos en este hueco de aquí y lo mandamos a cualquiera de las zonas pero ¿qué pasa? que hay algunas que tienen una serie de restricciones esto de aquí que se llama el consejo solo podremos utilizarlo en un momento que ahora os explicaré recibiremos unas bonificaciones especiales o nos impedirán determinados trabajadores en esta zona de juego en esta zona de juego en esta zona de juego o si colocamos en algunas como estas recibiremos una bonificación si el trabajador es un trabajador concreto de tal manera que si nos venimos por ejemplo aquí si yo me traigo cualquier trabajador a esta zona de juego recibiré inmediatamente aquel espacio donde me he puesto con el exotraje y el trabajador recibiré el cubo que corresponde y que está asociado a ese espacio y cualquiera de los cubos que se encuentran en la zona de la izquierda me podré traer por ejemplo este titanio de aquí tan simple como eso o si quiero me puedo llevar el oro que está en esta zona de juego lo traigo aquí a mi tablero individual y chimpum ahí habrá terminado la acción pero ¿qué particularidad tenemos? que cuando utilice un ingeniero para esta y solo cuando utilice un ingeniero podré coger al final de la ronda y en lugar de mandarlo a trabajadores cansados en este caso como vemos el ojito nos dirá que cuando acabe la ronda el exotraje se saldrá volverá a la zona común de mi jugador y lo mandaré a la zona de trabajadores descansados pudiendo utilizarlo en la siguiente ronda no teniendo que pasar por aquí recuperando al trabajador conforme os he explicado antes ahora eso sería una de las acciones imaginemos por ejemplo que lo que voy a hacer es irme a la zona de descubrimientos me vengo aquí a esta zona de juego me dice lo siguiente me dice que para la zona de descubrimientos no puedo mandar ni a un administrativo ni a un ingeniero solo puedo mandar a un científico de tal manera que este trabajador no me serviría tendría que mandar a un científico de aquí para traerlo a esta zona de juego lo puedo poner en cualquiera de los dos espacios e inmediatamente realizaré la acción pero que particularidad tiene que cuando pones en cualquiera de estos huecos son excluyentes para el resto de jugadores al igual que los dos huecos del consejo con una particularidad que os explicaré ahora si me pongo aquí es totalmente gratuito si me pongo aquí me cuesta uno de agua ponerme en esta zona de juego tanto en un espacio como en otro realizaré la acción solo que en un sitio me vale uno de agua y en el otro no exactamente igual con los otros espacios que tenemos aquí exactamente igual cuando nos venimos al consejo ponerse aquí me gastará uno de agua ponerse aquí me gastará dos de agua como vemos aquí tenemos unas particularidades y es que vemos hexágonos muy grandes ¿qué quiere decir eso? que puedo poner cualquier número de trabajadores de aquí en esta zona de juego no es excluyente el espacio puede mandar varios exotrajes a esta zona de juego y hacer la acción que corresponde a cada uno de los dos espacios que tenemos volvemos a la acción del descubrimiento ¿cómo funciona? me traigo aquí mi científico me lo coloco en esta zona de juego y lo dejo aquí más feliz que una perdida cogeré los dados y cogeré un descubrimiento ¿cómo lo hago? pues será tan sencillo como coger cualquiera de los dos dados que como vemos tienen distintos elementos dentro de los descubrimientos esto quiere decir que lo que cogeremos como descubrimiento será algo redondo algo cuadrado o algo triangular y esto quiere decir que será con esta forma de aquí con esta forma de aquí con esta forma de aquí con esta de aquí con esta de aquí o con cualquiera de ellas uno de los dos dados lo voy a dejar fijo ya sea este ya sea este imaginemos que lo pongo aquí y digo que este va a ser cuadrado y tirar el otro me sale esto pues de todos los tokens que tengo por aquí tendré que buscar el que se corresponde exactamente con lo que me ha salido vamos a buscarlo sería ta 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 nos está diciendo que tengo que coger el descubrimiento cuadrado que tienen los trabajadores pues estos os imagináis que estos son los trabajadores vale el icono no es el mejor que he visto en mi vida pero os imagináis que son los trabajadores y lo traeré a mi zona de juego ya tengo un descubrimiento que conforme explicaré ahora sirven para traerse de aquí los distintos super proyectos ahora una vez que ya hemos hecho eso lo que hacemos es terminamos esta acción vamos a explicar el reclutamiento ¿cómo se hace? pues no podemos mandar a un científico a reclutar tendríamos que mandar a un ingeniero pero con una particularidad respecto de los genios o podríamos mandar aquí a un administrativo si mando a un ingeniero no puedo contratar a un genio si mando a un administrativo puedo contratar a cualquiera imaginemos por ejemplo que yo tengo mi exotraje lo tengo en esta zona de juego y ahora cojo yo y me mando a este picharrandanga lo cojo aquí lo meto en mi exotraje y lo mando a correteamundo una vez que ha llegado me traigo a cualquiera de los trabajadores que está aquí con la particularidad de que si es un ingeniero no puedo traerme a un genio que son estos de aquí abajo y lo traigo a mi zona de juego tan sencilla como eso imagina que cojo a este ingeniero de aquí y lo mando a la zona de los que están despiertos una vez que he hecho eso cojo inmediatamente el recurso que se encuentra a la izquierda si cojo un científico dos de agua si cojo un ingeniero un token de estos de energía para activar a los exotrajes si cojo a un administrativo un punto de victoria que subiré inmediatamente de entre estos que tengo por aquí aquí están los de 5 y aquí están los de 1 para que los veáis que me puntuarán al final de la partida y si cojo un genio me llevaré cualquiera de los anteriores pero no solo es que me llevaré el genio y los de llevar a mi zona de juego sino que cogeré cualquiera de los 3 recursos que se encuentren anteriormente cuando coges un genio puedes llevarte o un punto de victoria o un token de energía o puedes llevarte dos gotitas de agua que te pones inmediatamente en tu tablero llevo un rato hablando de los genios ¿qué demonios son los genios? los genios son trabajadores que equivalen a cualquiera de los demás trabajadores hacen el efecto de ellos y a su vez sirven para recibir el beneficio que te aportaría el uso de ese trabajador pero hay determinados momentos de la partida en los que no puedes utilizarlo para pagar es decir si una loseta te dice que tienes que sacrificar a un científico para poder conseguir determinado beneficio no puedes sacrificar a un genio en su lugar es la única particularidad que tienen por el resto por lo demás se pueden utilizar como cualquier tipo de trabajador a todos los efectos en los juegos recibiendo por ello los beneficios que aportaría dicho trabajador o eliminando las restricciones de poder utilizar dicho trabajador en cualquiera de las zonas de juego una vez que hemos explicado como funcionaría el reclutamiento pasamos a la siguiente zona que sería la zona de construcción para hablaros de la zona de construcción tengo que explicaros qué demonios es esto como veis existen cuatro filas divididas cada una de ellas en tres espacios distintos que están asociadas a los distintos tipos de edificios que vamos a tener en la zona común de todos los jugadores la construcción siempre se va a realizar de izquierda a derecha es decir si voy a construir un edificio amarillo no puedo poner el primero aquí el primero tendrá que ir aquí el segundo tendrá que ir aquí el tercero tendrá que ir aquí tan sencillo como eso y siempre en ese orden no solo podemos construir edificios sino que también podemos construir super proyectos un super proyecto que traemos de cualquiera de las zonas que están aquí que tiene que ir asociada al foco conforme os explicaré lo que hacemos es que al ocupar dos espacios lo traeré a la zona que esté más a la izquierda del espacio de los cuatro disponibles que yo lo quiera poner y me ocupará ese hueco ¿cuánto vale un edificio o cuánto vale un super proyecto? un edificio vale lo que me indique esta zona de aquí es decir si quiero colocar por ejemplo de los amarillos cualquiera de los edificios que están disponibles que son el que está en lo alto de la pila boca arriba o el que hemos separado al inicio de esa ronda perdón cualquiera de esos dos amarillos podemos pagarlo ¿cómo se paga? pues en este caso tendría que pagar uno de neutronio dos de titanio y uno de agua devuelvo a sola reserva de mi zona común de recursos que tenga me cojo esa losetilla me lo traigo a esta zona de juego y tal amigo a partir de ese momento y en lo sucesivo en lo que queda de partida tendré disponible la acción que me indique esa losetilla correcta entonces en este caso ¿qué nos aportaría esta? pues nos indica que si mandamos un trabajador cual sea pagando uno de agua poniéndolo aquí moveremos esto de aquí y nos dará un punto de victoria cada uno de ellos tiene un efecto por ejemplo esta nos dice que si mandamos a un científico podremos mover hasta dos espacios dentro de la línea de tiempo moveremos el foco hasta dos espacios la línea de tiempo y encima ese trabajador científico que hemos enviado se irá al final de la ronda a la zona de trabajadores despiertos tan sencillo como eso ¿qué pasa? como veis cuando cojo una loseta compro una loseta la pongo en esta zona de juego se desvela la que estaba debajo con lo cual se queda activa para la siguiente acción de compra que queramos realizar así es como funciona la compra de los edificios siempre como os he dicho de izquierda a derecha ¿cómo se compran los super proyectos? para comprar un super proyecto tenemos que tener el foco es decir el icono de nuestro camino el token de nuestro camino tendrá que estar en la loseta temporal que corresponda al super proyecto que me quiero traer imagina por ejemplo que me quiero traer este token de aquí me quiero traer esta loseta que corresponde a ese super proyecto pues tendré que tener mi foco en esta zona de juego pagaré los recursos que me indican y no serán los recursos que se encuentran aquí sino que serán los recursos que me indica el super proyecto que quiero comprar de tal manera que para traerme este super proyecto tendré que pagar uno de neutrones dos de titanio dos de oro tendré que pagar un descubrimiento cuadrado que tenga el reloj y aparte tendré que pagar esto que nos indica en esta zona de juego un redondo cual sea y un triangular cual sea lo traemos a esta zona de juego siempre pegada a la parte más a la izquierda y los super proyectos los podemos poner en cualquiera de los espacios las losetas de edificio y las losetas del super proyecto como estáis viendo nos van a dar puntos inmediatamente al final de la partida de tal manera que cuando acabe la partida sumaremos 5 puntos por este super proyecto si lo tenemos en esta zona de juego y un punto por este edificio al final de la partida por haberlo comprado en el momento oportuno así es como funciona la fase de construcción me falta la acción de construcción me falta la acción de la mina no lo he explicado me faltan estas dos que tenemos aquí será tan sencillo como coger y mandar a un trabajador que tengamos con el traje correspondiente lo mandaremos aquí que como os he dicho no existe restricción de número de trabajadores con este traje que se pueden poner en esta zona de juego y recibiremos 3 gotas de agua que traeremos a nuestra zona de juego particularidad si mando a un científico recibiré una cuarta gota de agua tan sencillo como eso pasamos a la acción de abajo me vengo y mando a cualquiera de nuestros trabajadores puedo mandar a un científico puedo mandar a un ingeniero puedo mandar a un administrativo ojo tanto en este caso como en este caso tengo la particularidad de que también puedo mandar a un genio si mando al genio lo haré evidentemente con la acción adicional que me permite dicho genio en este caso si me traigo a este trabajador aquí que es un administrativo haré la acción de intercambio dos veces ¿cómo funciona la acción de intercambio? pues muy simple como veis tenemos un caminito aquí en esta zona de juego es decir 3 gotas me darán 2 cubos de lo que yo quiera que no sea neutronio puede ser titanio oro o uranio si yo tengo 2 cubos de lo que sea lo puedo transformar o en 3 de agua o en 1 de neutronio si yo tengo un neutronio lo puedo transformar o en 2 cubos de lo que yo quiera que no sea neutronio o en un tokencito de energía para la siguiente ronda tener nuevos otrajes en estas 3 zonas de juego así respectivamente simplemente teniendo en cuenta que el hecho de hacer una acción me implicará que solo puedo moverme a la inmediatamente adyacente si me vengo con este trabajador de aquí puedo hacer hasta 2 acciones es decir si tengo 3 gotas de agua puedo coger un neutronio si tengo 2 cubos de cualquier tipo de estos me puedo traer un token de energía tan simple como eso así es como funcionarían estas acciones y solo me faltan 2 acciones para terminar con lo que me queda que son las acciones del consejo que son estas 2 de aquí una vez que ya hemos colocado como os he dicho los exotrajes en espacios que son excluyentes es decir me he puesto aquí se ha puesto aquí alguien ya tenemos estos 2 espacios ocupados ya no tendría más disponible la zona de construcción pues si puedo tenerla disponible una o dos veces más utilizando la zona del consejo me vendría con un exotraje con un trabajador cual fuera a esta zona o a esta zona en este caso pagaría uno de agua y puedo hacer la acción de un espacio que se encuentre ya totalmente ocupado es decir si tengo este ocupado con 2 exotrajes este lo tengo totalmente libre y este lo tengo totalmente libre no puedo venirme aquí al consejo para realizar una acción aquí o una acción aquí ¿qué quiere decir eso? que solo puedo utilizar estas dos acciones cuando la acción que quiero realizar se encuentra por completo llena de exotrajes es decir la única manera de poder hacer un espacio que ya se encuentra completo pago uno de agua y hago la acción correspondiente no tiene más secreto particularidad si hago la parte de la izquierda pagaría dos gotas de agua serían los mismos términos podría realizar la acción de un espacio que ya se encuentre totalmente completo pero adicionalmente el token de jugador inicial se devolverá al jugador que corresponda y el mío pasaría a ser el jugador inicial para la siguiente ronda tan sencillo como eso así es como funcionaría toda la ronda de acciones pues tendremos que hacer las acciones como os he dicho todas las acciones gratuitas que queramos y podamos y una acción de entre tablero individual tablero colectivo o pasar una vez que todos los jugadores hayan pasado acabaría esta fase entraríamos en la fase de limpieza vamos a verla y así descanso que llevo un cuarto de hora hablando ya hemos terminado todos los jugadores hemos pasado no hemos querido o no hemos podido hacer nada más los exotrajes que nos hayan sobrado se vuelven aquí a esta zona de juego los trabajadores que estén a este lado se quedan aquí recuperamos las fichas de camino y ahora lo que hacemos es recogemos los trabajadores todos los que se encuentren aquí o todos los que se encuentren aquí los trabajadores que no tengan un icono específico de devolver a la zona de despiertos los mandamos a la zona de cansados una vez que hemos recogido a todos los trabajadores pasamos a comprobar si se ha sucedido sucedido Dios se me lengua la traba el impacto ¿cuándo sucede el impacto? cuando pasa a la cuarta ronda ahora os explicaré cómo funciona comprobamos si se produce el final de partida que eso os explicaré ahora cómo funciona el final de partida y si no pasamos a la siguiente era moveríamos hacia la derecha todos nuestros focos los traeríamos a la ronda que corresponde y empezaríamos de nuevo con la fase de preparación rellenamos las reservas de mina rellenamos el reclutamiento desplazamos las pilas de edificios y abrimos nuevos super proyectos tan sencillo como eso entraríamos en la fase de paradojas que sería la segunda parte y ahora es cuando entro a explicaros una de las cosas más guapas que tiene el juego que es la fase de paradojas el hecho de haber utilizado en la cuarta fase del juego las losetas de disformidad como os he dicho cero, una o dos que se ponen en secreto y se hace una, dos y tres y se revelan y se traen a la loseta de tiempo correspondiente donde se encuentra el foco de la ronda supone traerse cosas del futuro es decir yo voy a traerme del futuro un robot voy a traerme un esotraje y voy a traerme dos gotas de agua hasta ahí fantástico pero para que no rompamos el tejido del tiempo tiene que devolverse en su momento si no se devuelve nos comemos las anomalías estamos produciendo una anomalía dentro de la línea temporal la fase de paradojas funciona del siguiente modo tendremos que empezar desde el inicio de la línea de tiempo es decir desde la primera ronda y hasta aquella en la que nos encontremos en ese momento marcado por el foco por el foco de todos los jugadores al inicio de esa ronda tendremos que tirar en cada una de ellas el dado de anomalía el dado de anomalía lo tirará el jugador que tenga mayoría de los setas de disformidad dentro de cada una de las líneas de tiempo y en caso de empate todos los jugadores que tengan el empate de mayoría tirarán el dado de paradoja ¿cómo funciona? imaginemos por ejemplo que llegamos hemos terminado la preparación lo hemos colocado todo de nuevo tenemos todo lleno en condiciones entramos en la fase de paradojas primera marca de la línea de tiempo ¿quién tiene la mayoría? el amarillo tira el dado de paradoja le sale uno como veis el dado de paradoja tiene nada una paradoja y dos paradojas en este caso sale uno cogemos de aquí de esta zona cogemos si las encuentro cojo una paradoja y me la traigo a esta zona como veis por esta cara del tablero tenemos tres espacios se pone uno no pasa nada más se pasa la siguiente línea de tiempo ¿quién tiene la mayoría? el amarillo también vaya por Dios coge el dado de paradoja y lo tira vuelve a coger una anomalía más nos venimos aquí busco otra y la pongo en esta zona de juego voy a hacer un poquillo de trampa imaginaros que esto se encuentra aquí ahora esto tendría que estar revelado es decir esto los superperios tendrían que estar a poco arriba pero imaginemos que estamos aquí y tiene que tirar de nuevo este jugador cogería y tiraría el dado y le sale esta cara ¿vale? llena tres llena por completo el hueco de las paradojas exactamente igual si le saliera la doble cara llenaría los tres huecos pues lo que haría sería retirar las dos fichas de anomalía que tenemos aquí estas dos fichitas de paradoja perdón estas dos fichitas de paradoja y cogeremos una loseta de anomalía la que se encuentra en la pila superior la traemos a la zona de juego la colocamos donde nosotros queramos pero siguiendo la regla de lo más a la izquierda que se pueda y si no hubiera espacio taparía un edificio que se encontrara a la izquierda y nos chuparemos el efecto pernicioso que tiene al final de la partida salvo que la quitemos adicionalmente como pequeño beneficio podremos recuperar cualquier loseta de disformidad de una línea temporal anterior y en caso de que continuara la línea de tiempo y tuviéramos mayoría y por ende tuviéramos que tirar el dado si ya nos hemos comido una anomalía no tenemos que volver a tirar el dado y en este caso recuperaremos por ejemplo esta para intentar ir solventando temas de mayorías o intentaremos quitar esta y ya tengo asegurado que por lo menos en la primera línea de tiempo no me voy a comer una tirada de dado de paradoja pues tan sencillo como eso así es como funciona la fase de paradojas ya después vendría en el orden lógico la activación es decir poner de 0 a 6 exotrajes conforme el regla que os he explicado losetas de diformidad 0, 1, 2 le damos la vuelta colocamos en la loseta de foco que corresponde acciones y limpieza así iríamos jugando hasta que llegamos aquí y es cuando la tierra se va a tomar por saco avanza la partida avanza la partida avanza la partida avanza la partida se lía parda cae el meteorito la tierra se hace una chafaina le damos la vuelta a esto cambian un poco las reglas de juego entra en vigor el tokencito este de menos 3 que tenemos aquí tan bonito las 3 cabezas se quedan ahí con cara de gaspachuelo cortado esto empieza a tener vigor que está asociado a cada uno de los tablerillos de los jugadores dentro de su camino y ahora lo que tenemos que hacer es cogemos estas losetas de activación perdón de desactivación y las ponemos aquí y aquí es decir perderemos dos espacios que además serán dos de los espacios gratuitos para poder realizar la colocación de exotrajes en la tercera fase de cada una de las rondas que quedan de las 3 rondas que quedan y cogeremos en las capitales en esto de aquí y como vemos tenemos unas losetas de desactivación por este lado tenemos algo por este lado tenemos algo por este lado tenemos algo cogemos esta se corresponde a este espacio de aquí barajamos aquí como si nos fuera la vida en ello y ponemos una y dos tan sencillo como eso el resto a la caja exactamente igual en estos términos imagináis que barajado como si no hubiera habido mañana colocamos esto aquí y ahora colocamos estos dos y los ponemos aquí en esta zona de juego para echaros una mano ponéis esto aquí y ya veis como va esto lo descartamos y una vez que ya hemos marcado todo este espacio hacemos pim pam pum bocadillo de atún pim pam pum bocadillo de atún ya lo tenemos aquí este picharrananga no tenía que estar aquí tenía que estar en casa y cansado por tonto ahora una vez que ya hemos hecho eso tenemos esto aquí de menos 3 le damos la vuelta ponemos el colapso de las capitales esto se llama colapso de las capitales ahora explica que consiste tapamos dos espacios de los exotrajes y ahora en adelante cuando hagamos la fase de preparación de la ronda en lugar de poner lo que nos salga aquí en el cubo de arriba en este caso sería uno de oro siempre y pase lo que pase colocaremos un neutronio tan sencillo como eso ahora como funcionaría a partir de ahora la partida sería exactamente igual en el sentido de iríamos avanzando aquí pito flauta no tiene más secreto la partida seguirá avanzando hasta que se acaben las 3 eras que quedan cuando se acaben puntuación final de partida no tiene más secreto pero cuando ahora mandemos un exotraje a cualquier espacio de los que se encuentra aquí adicionalmente a lo que nos habría dado la acción en los términos normales tendremos que hacer lo que nos indica la casilla correspondiente la bonificación o el perjuicio lo hacemos aquí hacemos la acción correspondiente y le damos la vuelta y ya no estará disponible es decir todas estas losetas ya dejarán de estar disponibles la partida se acaba cuando hemos llegado aquí hasta el final o cuando colapsamos todas las capitales es decir cuando hacemos esto esto y esto acabamos ronda en curso en curso puntuación final de partida y ahora tendremos una acción adicional a lo largo de estas tres rondas que podemos realizar una única vez que es la evacuación la evacuación consiste sencillamente en coger y ver de nuestro camino lo que nos indica aquí abajo en este caso nos dice que dará tres puntos si tenemos tres losetas de estas nos dará cinco puntos de victoria y si tenemos token de estos más científicos nos dará dos puntos por cada combo que hayamos conseguido de estos deciros que esta evacuación solo la podemos hacer una única vez de tal manera que a lo largo de estas tres rondas en nuestra fase de acciones cogeremos una ficha de camino la colocaremos en el orden en que hayamos ido realizando la evacuación es decir si soy el primero la hago aquí si soy el segundo la hago aquí si soy el tercero la hago aquí una vez que hemos hecho eso dejo mi ficha de camino me hago esta puntuación una única vez en la partida y chimpum no tiene más secreto pero que particularidad tiene que si soy el que no hace esta acción o soy el último me voy a chupar esta penalización de menos tres tan sencillo como eso lo traigo aquí a la zona del juego y me llevo esto menos tres puntiviris al final de la partida así es como funciona esa acción adicional de la evacuación pues ya básicamente esto es todo lo que sería la mecánica del juego vamos a ver cómo se haría la puntuación final de partida que os lo voy a explicar con el manualillo que tenemos aparte llega al final de partida bien porque ya le hemos dado la vuelta a todas las capitales hemos calasado todas las capitales acabamos la era en curso y acaba la partida o bien porque ya hemos terminado las siete eras concluye la séptima y chimpum pues en ese momento tendremos que realizar lo siguiente primero desenredar la continuidad es decir intentar recuperar de nuevo todas aquellas losetas de diformidad que nos han quedado pendientes en la partida exactamente igual que cuando movíamos el foco con las losetas amarillas volvíamos a cualquier espacio anterior y devolvíamos lo que habíamos tomado ¿cómo se hace? pues vamos espacio por espacio y en este caso esta de aquí ¿qué hago? pues al igual que cuando movía el foco y devolvía lo que había cogido del futuro pues cojo pagaré dos de agua y recuperaré esta losetilla me la traigo fuera he recuperado esta continuidad he quitado esa diformidad de la línea de tiempo tendremos que hacerlo con todas las líneas que podamos una vez que ya hemos hecho eso entraremos en la parte de puntuación de las cartas de final de partida esta carta de final de partida nos indica cuestiones de mayorías si se cumple el requisito o lo que indica aquí pues los puntos que tiene no tiene más secreto se sacarán 5 a lo largo de la partida y se puntuarán una vez que hemos hecho eso entramos en la puntuación bestia esta que tenemos aquí es decir puntuaremos todos los edificios que tengamos la puntuación que nos indique cada uno de ellos todos los super proyectos que tengamos la puntuación que nos indique cada uno de ellos le restaremos la puntuación de anomalía que tengamos en la zona en este caso si tenemos esta anomalía menos 3 puntos seguimos donde se encuentre el medidor de viajes en el tiempo y es que cada vez que viajábamos en el tiempo para recuperar una losetilla a través de la acción correspondiente cuando lo recuperábamos avanzamos un espacio aquí avanzamos un espacio aquí avanzamos un espacio aquí cada vez que lo hacemos avanzamos un espacio pues los puntos que nos indiquen donde se encuentre el token de viajes en el tiempo seguimos el medidor de moral donde se encuentren los puntos que nos llevamos menos 2, menos 4, menos 6 2, 4, 6 no tiene más secreto si por lo que sea a lo largo de la partida hemos avanzado tanto para atrás que tenemos que seguir golpeando para atrás y no da el espacio por cada vez que tengamos que hacerlo fallece uno de los trabajadores que tengamos contrario sensu si me vengo para acá y tengo que avanzar hacia la derecha cada vez que avance y no pueda me da 2 puntos inmediatamente que cojo de la reserva en forma de token redondo un punto por cada uno de los descubrimientos que tenga y por cada set de forma es decir cuadrado, redondo y triangular me voy a llevar 2 puntos adicionales tan sencillo como eso los puntos que hayamos ido consiguiendo a lo largo de la partida en forma de token y perderemos 2 puntos por cada una de las losetas de diformida que no hayamos podido recuperar al final de la partida dentro del desenredo de la continuidad y aquí tenemos la puntuación de las 5 carticas que tendremos en puntuación final de partida se suman los puntos el que más puntos tiene gana desempate lo miro que no me acuerdo la capital con más puntos de victoria se convierte en la nueva sede del consejo mundial y gana la partida toma ya ahí lo lleva en caso de empate primero el agua y luego los recursos deciden el ganador si persiste el empate se comparte la victoria pues básicamente este es el modo principal de juego que tiene Anachrony existen pequeños modulitos dentro de esta caja básica que es el juicio final y existe un modo solitario que se llama el cronobot no os lo voy a explicar porque le añade cosas distintas y de hecho es que no tengo espacio en la mesa ni para el cronobot ni por supuesto para el juicio final así que yo creo que con esto ya os ha quedado más o menos claro pasadoras la opinión de que me ha parecido este pepinaken pues nada mozuelos esto es lo que da de sí este Anachrony de David Turchi Víctor Peter Richard and Mann Mindclass Games Maldito Game en España 1 o 4 jugadores 30 minutos por jugador más de 15 años vamos a ver mira Anachrony es un juego de paradojas y me gustaría antes de entrar en deciros que me ha parecido el juego me gustaría comentaros un tema y es que últimamente está saliendo ha salido en varios podcast y ha salido un poco en redes sociales y eso una paradoja que se da con los divulgadores y en la que en parte coincido mirad fase de mantenimiento tiene un objetivo principal el objetivo principal el que me excede a mí es enseñaros juegos que creo que merece la pena que veáis juegos que creo que merece la pena y que conozcáis el hecho de que el mundo de los juegos de mesa por suerte vaya avanzando da lugar a que salgan muchísimos títulos del mercado el hecho de que salgan muchos títulos del mercado quiere decir que se está moviendo dinero autores y editores que tienen talento dan sacan al mercado juegos que son buenos ¿cuál es el problema? el problema es que ese aumento paulatino de juegos que hay en el mercado imagina que es un 10% de juegos que son tremendamente buenos imagina que salen 100 juegos al mercado pues ya sabes que de esos 100 juegos que salen al mercado 10 son buenos o muy buenos imagina que los que salen al mercado son 500 y seguimos manejando ese 10% ya son 50 juegos buenos o muy buenos imagina que son 1000 los juegos que salen en un año al mercado ya son 100 juegos buenos o muy buenos pero mi tiempo para jugarlos es el mismo y yo en lo que antes eran 20 25 horas semanales para poder dedicar al mundo de los juegos de mesa antes lo tenía que repartir entre 10 juegos después tuvo que ser entre 50 y ahora tiene que ser entre 100 o 150 o 200 porque no todo lo que juego es bueno pero tengo que probarlo para saber si es bueno o no para saber si me hace la pena que yo siga jugándolo y que vosotros lo veáis porque obviamente mi objetivo es que vosotros lo veáis pero en ese camino en ese interin que yo disfrute el juego o no esa es en parte la idea esto lo estoy diciendo porque se da una curiosa paradoja en este sentido esto que lo estoy diciendo del mundo de los juegos de mesa no se atañe solo al mundo de los juegos de mesa sino que se atañe a cualquier cosa que está no convirtiéndose en un fenómeno de masa no voy a decir que el mundo de los juegos de mesa es un fenómeno de masa porque sería estúpido pero en algo que se que ve como se incrementa exponencialmente la fama el movimiento el éxito que tiene y por ende el nivel comercial que tiene y el aumento de mercado que se produce a raíz de él mi tiempo es el mismo mi tiempo es el mismo y hay juegos que me frustra no poder dedicarles más tiempo y no puedo dedicarles más tiempo porque no lo tengo porque me gustaría echarle 20 partidas a Leabre porque me gustaría darle mucha 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 más candela a Scythe porque me gustaría jugar bastante más a Clanes de Caledonia porque me gustaría darle muchísimo a Anacroni y esta particularidad se da cuando hay un juego que me llama mucho la atención que me parece tremendamente bueno y se da esa curiosa paradoja de que aquello que amas aquello que te gusta aquello a lo que le dedicas el tiempo que casi no tienes se convierte en una frustración no una frustración al nivel de voy a dejar el mundo de los juegos de mesa hay algunos compañeros que dicen que han dejado el mundo de los juegos de mesa porque ha podido con ellos porque les ha embargado porque ha llegado un momento en que no han sido capaces de soportar el que salga tantísimo juego que tengan que hacerle frente a tantísimo juego y no les ha merecido la pena se han quemado gracias a Dios teno en mi caso sigo pudiendo hacerle frente pero noto me ya noto que hay algunos juegos a los que me gustaría dedicarle un tiempo que no tengo y hay otros juegos que todavía no he podido probar que sé que muy probablemente me gusten pero que no tengo tiempo para dedicarles horas para dedicarles partidas para dedicarles lo que se merecen no creo que no hace falta deciros que Anachrony va dentro de ese lote de juegos que me encantaría poder dedicarles el tiempo que se merecen Anachrony es un juego muy bueno muy 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 bueno está el 70 en la Borgen Geek 70 y algo ahora mismo y creo que no es por algo gratuito tiene muy buena cohesión mecánica muy buena cohesión temática perdón tiene muy buenas mecánicas está muy bien hilado todo está muy bien pensado tiene sus pegas que ahora comentaré pero es una sensación de partida de partida de jugar de frustración de no llegar de sentir que mientras vas avanzando no consigues todo lo que quieres de quitarle acciones a otro jugador a través de colocación de trabajadores lo mismo de siempre lo mismo lo que vemos en 50.000 juegos colocarme en una ubicación al más puro estilo que os digo yo al más puro estilo agrícola colocarme en una ubicación frustrársela al otro que quede una pequeña última ratio a modo del uso del consejo en la cual tú pagando uno de agua pagando dos de agua puedes utilizar una acción que todavía se quede ese hueco libre como última alternativa y que puedas hacer un espacio que ya se encuentra totalmente ocupado dentro de las tres acciones la acción de reclutamiento la acción de descubrimiento o la acción de construcción que te quede esa última ratio esa sensación de no llegar de sentirte que tienes que hacer siete cosas y que solo tienes esos trajes para cuatro o sentirte que tienes que ir haciendo esa combinación perfecta de conseguir nuevos trabajadores que se te queden activos para esta ronda para utilizarlo dentro de la misma ronda e ir avanzando ir desarrollando irte utilizando todos esos recursos que te facilita el juego para conseguir los puntos al final de la partida ese punto de inflexión que te supone el cruce de esa cuarta ronda esa caída del meteorito esa necesidad de evacuar a tu gente esa puntuación que tienes que tener esa evacuación que tienes que hacerla rápido que sabes que cuanto más avances a lo largo de la partida el objetivo de tu evacuación más puntos te va a dar con un máximo de 30 pero claro el hecho de que vayas consiguiendo recursos 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 los otros se te pueden adelantar y te puedes encontrar que tú sí vas a hacer la evacuación pero con menos tres puntos al final de la partida y menos tres puntos lo mismo te duelen al final de la partida y sabes que tienes que hacer las cosas pronto y rápido y bien pero no tienes los recursos para hacerlo Anacrony es brutal es brutal esa sensación de juego que te da el echar unas dos horas dos horas y media de partida y que se te pase en un suspiro el hecho de ir buscando edificios para colocar en tu zona de juego optimizar la construcción de edificios pero no solo esa construcción de edificios sino el hecho de poder decir aquí como no veo ningún edificio que me valga la pena o un edificio que no me sirva ahora mismo el combo que me facilita junto con otras acciones que tengo disponibles voy a traerme un super proyecto los super proyectos son insultantemente caros pero dan muchos puntos al final de la partida y aparte las acciones que te facilitan son tremendamente buenas por eso valen lo que valen no es solo el hecho de tener la acción de construcción disponible que tú pones tu exotraje con tu trabajador y chimpú no tiene más secreto no tienes que tener el foco en el momento oportuno tienes que estar en ese viaje del tiempo oportuno tienes que irte a la línea temporal oportuna y tener ese pollazo de recursos que tienes que pagar para traerte ese super proyecto lo llevas a tu zona de juego te ha ocupado de espacio ya sabes que te va a dar mucha bonificación te ha costado pero te va a rendir ese hecho de tener siempre esa falta de agua de tener que buscarte al principio del juego esa combinación para que te puedes quedar tranquilo más o menos de agua a lo largo de la partida porque casi todo pide agua poner un edificio pide agua traerte un trabajador concreto bajo ciertas circunstancias te pide agua traerte un trabajador de futuro te pide agua te vas a encontrar con esa frustración de que necesitas esos trabajadores de que tienes que usar las líneas de deformidad tienes que usar esos toques triangulares a lo largo de la fase correspondiente poniendo de 0 1 o 2 y lo haces en puja secreta bueno, no puja no realmente lo haces en secreto 1, 2 y 3 y le das la vuelta dependiendo del lado que pongas ese esas 25.000 cosas que tienes que tener en cuenta esa no voy a decir curva de aprendizaje la curva de aprendizaje del juego es muy sencillo el juego es muy simple realmente pero el cómo sientes esa sensación que os estoy que os quiero transmitir desde el principio del vídeo de que frustra no poder dedicarle las horas que tiene esa rejugabilidad tan bestial que tiene ese darle la vuelta a la línea de tiempo y que eso de que te dé igual el orden en el que vaya al turno a que ya empieza a contar y dices tú es que en el segundo espacio voy a perder X puntos de victoria o voy a perder un trabajador de tal tipo o voy a tener tal perjuicio lo mismo no me compensa utilizar losetas de informidad en esta línea temporal pero necesito ahora mismo tener un ingeniero o necesito tener dos de agua porque me viene bien para la estrategia que tengo ese inicio de la partida que va a ser distinto dependiendo de si utilizas las cartas de recursos iniciales en un sentido o en otro o si utilizas las que vienen dentro de tu tablero de camino esos dos trabajadores iniciales que tienes que puedes ir en un sentido o en otro esa cara A o cara B de tu tablero esa cara A o cara B del tablero adicional esos super proyectos que van saliendo esos cinco objetivos de final de partida esa expansión de juicio final esos módulos que vienen en la expansión que le dedicaré a otro vídeo esa sensación de que terminas de jugar a cada una de estas cosas y te quedas con un buen sabor de boca pero a su vez con esa sensación de quiero dedicarle más tiempo pero miras la estantería y ves que hace la estantería pa 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 y que tienes ya como en mi caso cuatrocientos cuatrocientos juegos y que de esos cuatrocientos juegos sabes que hay cien tirando por lo bajo cien que te dicen lo jugamos y es que lo tiras tú a la mesa si es que te pones a jugarlo inmediatamente anacronis de esos para lo bueno y para lo malo y esa sensación paradójica de que aquello que te hace feliz te crea una pequeña frustración solo se puede arreglar de una manera si os gustan los Eurogames anacronis es un imprescindible totalmente es decir olvidado de la chorrada de que en la expansión vienen los exotrajes con las miniaturas olvidado de eso eso es algo totalmente secundario quedaos con las mecánicas de anacronis son venaderamente brillantes tiene pegas para mi las tiene tiene una iconografía que es la muerte en vida para la primera partida me hace mucha gracia una cosa y es que lo mismo que había un sector del mundo de los juegos de mesa que criticaba a saco pero a saco el agra hasta tal punto de vilipendiarlo y decir que vendieron el agra porque no entendían cómo funcionaba el tablero y que esa misma gente no le haya puesto pegas a la iconografía de anacronis que a mí me parece no sólo que me parezca compleja sino que me parece que muchas veces no responde a lo que tendría que ser la acción que tienes que acudir al propio manual de instrucciones para ver qué demonios quiere decirte ese icono que se critique agra y no se critique esto me parece cuando menos curioso pero olvidemos eso vamos a centrarlo en lo que es el juego me parece una iconografía poco acertada criticable sí pero fácilmente entendible cuando ya llevas una partida o cuando ya estás terminando la primera partida salvo que tengas un icono nuevo que aparezca en un superproyecto que aparezca en un edificio que tengas que acudir al manual de instrucciones por lo demás tiras perfectamente con los juegos esta es la pega pequeña y después viene la pega grande me parece que hay algunos personajes que están bastante chetados pero bastante bastante el personaje militar que no me acuerdo ahora mismo del nombre y que salía en la portada de la caja de la edición Kikestaten me parece insultantemente chetado puedes hacer un combo de conseguir mucha agua y en cada turno tienes sacados los seis exotrajes la posibilidad de tener sacados los seis exotrajes en cada turno es mortal pero mortal de necesidad a los efectos de la partida no es lo mismo que un jugador tenga tres cuatro exotrajes porque puede permitirse pagar los núcleos de energía y sacar uno adicional hasta que por supuesto llegue al pepinazo pasamos la cuarta ronda y ya solo te queda un espacio porque dos de ellos están cada vez no utilizados y siempre os hablo de la cara A de los tableros individuales la cara B había que entrar en cada una las particularidades de cada uno de los tableros que te crea ese carácter asimétrico de la partida es verdad que hay algunos personajes que me parece que están menos balanceados que otros y eso no me termina de convencer se puede solventar de alguna manera pues o no jugando con los personajes o buscando que esa persona le digas cógete al otro personaje o lo que sea mecánicas un poco extralúdicas digamos así pero enfrentarse a alguien que puede sacarte los seis exotrajes en un turno creándose un buen mecanismo de gestión de traer agua me parece descompensado es la única pega gorda que he podido sacarle a Anacroni por lo demás pepinaco pepinaco cincuenta y algo euros que van a ser una inversión más que segura más que rentable los ratos que me he llevado a Anacroni me parecen de altísima calidad muy buenos partidas con una sensación de juego bestial que se han pasado un suspiro que han creado una sensación de mesa de entre todos los jugadores de aunque estuviéramos compitiendo una satisfacción entre todos en la partida de terminar y estar unos cuarenta minutos casi hablando de cómo ha ido la partida de los errores que se han cometido de tal y la primera partida me resultó bastante curiosa porque cuando la eché la eché con Antonio y con Víctor termina la primera partida y Antonio a las tres o cuatro horas diciendo de los grupos de WhatsApp diciendo tenéis que probar la Anacroni un pepino tal pero es que al día siguiente yo por la noche me acosté en la cama pensando en la Anacroni al día siguiente no Dani estaba pensando en ti si ves este vídeo al día siguiente me escribe Víctor en privado y me dice tío me crees y te digo que llevo desde ayer pensando en la Anacroni entiendo esa sensación porque la comparto muy bueno muy, muy, muy bueno esto que poco falla que poco falla por mi parte poquito más que deciros comentario que queréis decirme sobre esa reflexión que os he hecho si habéis probado Anacroni si pensáis que hay algunas algunos personajes que están más chetados que otros si hay algún edificio que está más chetado que otros he visto críticas a que hay algún edificio y sobre todo algún super proyecto que está más chetado que otros yo no no he llegado a verlo en las partidas que le llevo si lo he visto con los personajes hay algunos personajes que son bastante más bestias que otros si pensáis lo mismo aquí abajo en la cajita de comentarios cualquier cosa que queréis decirme bienvenida como siempre muchas gracias por estar ahí muchas gracias por aguantar la chapa muchas gracias por verme nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el tablero chao familia vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda tu tienda de juegos de mesa online chao di Harold chao 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 pro chao chao ¡Gracias!